Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, 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 yo Sigo caminando, sigo riendo, hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo, lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema Estoy sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy, 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 soy yo